No es grabada, es una historia nueva, comenzamos la historia bu de hoy día, no salgas de sintonía. Gracias. 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 No me tambulha. Mamá está leyendo. No me tambulha. Shhh. Silencio. Aber. Silencio, Aber. Dile a tu amiguito que se calhe. Tá bom mamá. Dile a tu amiguito que se calhe. Tá mamá. Shhh. A mamá falou. Pra você não fazer barulho. No me van a jugar en la sala. Yo no quiero que jueguen en la sala. Mira lo que me han tumbado aquí. Han tumbado toda la mesa. ¿Para qué me han tumbado toda la mesa? Mira cómo está todo desacomodado aquí. ¿Por qué han hecho esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hicieron esto? Amor, ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con el William. ¿Cuál William, amor? El William, nuestro hijo. Amor, nosotros no tenemos hijo. Claro que tenemos. El William, es nuestro hijo. Estaba aquí jugando con su amiguito. Yo le he dicho a él que pare de estar ahí jugando con él. Pero él no se hace caso. No se hace caso. Entonces, yo le estoy diciendo que pare de jugar. Amor, el William, nuestro hijo, ya ha muerto, cariño. Ya murió mucho tiempo, amor. El William no está aquí, cariño. Está aquí, sí. Yo estaba jugando con él. Y yo estaba jugando con él a Césato. Incluso fueron ellos que han tumbado el vaso. Amor, tú has tumbado ese vaso. Tú has desacomodado la sala. No fueron ellos. No hay ellos. Y no hay el William. Tienes que aceptar, cariño. El William se ha muerto. El William no es. Eso es cosa de tu cabeza, cariño. Eso es cosa de tu cabeza, amor. Yo te estoy diciendo que le he visto a mi hijo y le he visto. Yo no soy loca. Yo no soy loca, ¿ok? Yo no soy loca. Yo no soy loca. Mi esposa no estaba bien. Nosotros hemos tenido un hijo que creció hasta sus seis años de edad. Pastor Moisés. Mi hijo era un chiquito adorable. ¿Sabes? Un niño alegre. Travieso. Era muy travieso. A mi hijo no le gustaba estar quieto. Siempre se movía. Para aquí, para allá. Un chiquito muy inteligente. Aprendía rápido. Incluso mi hijo entendía portugués. Español y Quechua. Porque nosotros somos de sucre, pastor. Yo siempre he amado, amigo. Él siempre fue cuidado por mí de la mejor manera. El único problema es que muchas veces nosotros éramos muy afezados al trabajo. Y no conseguíamos, tal vez, jugar, sabes, seguidamente con ellos. No daba. No había tiempo. Usted sabe, pastor. Los coreanos no entienden. Ellos quieren el servicio. Los feriñeros, pastor, no entienden. Quieren servicio a las 2 de la mañana, 5 de la mañana. Y ellos no quieren saber si tienes familia o no. A mí me exigían. Yo trabajaba tanto con feriñeros como con firmas. Y ambos eran muy exigentes. Yo tenía prácticamente 10 personas que trabajaban para mí. 5 cuidaban de la feriña y otros 5 de la firma. Y siempre así llevábamos nuestro taller con mi esposa. Cuando mi esposa quedó embarazada y me avisó que estaba esperando un bebé. Fue el día más feliz de mi vida. Y yo no sabía cómo alegrarme o qué decirle. Cómo explicarle el tanto que yo estaba emocionado por ver a mi hijo allí. ¿Sabes? Yo me acostaba en su basiquita de mi esposa. Y escuchaba cuando mi hijo incluso pateaba. Y yo sentía. Cuando mi hijo nació, pastor. Yo me sentía la persona más feliz del mundo. La persona más alegre del mundo. No tenía palabras para poder agradecer a Dios por este segado tan precioso. Siempre hemos comprado lo mejor para mi hijo. De lo mejor a lo mejor. Lo hemos llevado al kinder con 5 años. Al kinder con 6 años. Él ya estaba en el kinder, pastor. La profesora siempre decía. Tu hijo es muy comunicativo. Tu hijo es un niño muy inteligente. Tu niño es un niño muy travieso, pero es muy inteligente. Siempre buenas referencias de él. Pero todo eso comenzó conmigo. Mamá, hay un niño ahí afuera. Ahí afuera de casa. Él está me llamando. ¿Quién te está llamando, papito? Es un niño ahí afuera. No me vas a hablar con extraños, hijito. No me vas a hablar con extraños. Yo no quiero que converses con extraños. Pero él es mi amigo. ¿Dónde estabas, papito? Yo estoy brincando con mi amigo. Y bueno, la verdad es que... Mi hijo no estaba jugando con nadie. Mi hijo estaba jugando solito. Pero él decía que había alguien jugando con él. Incluso algunas veces. Incluso algunas veces. Yo me recuerdo de mi hijo en la mureta de la casa. Tentando subir ahí. ¿Qué está haciendo, papito? Me amigo está me llamando. Él está me llamando. Él está hablando para yo ir a casa dele, mamá. Diz que lá hay mucho brinquedo. Y que yo voy a gustar del padre. No me vas a ir. No me vas a salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Bueno. La verdad es que... Era medio asustador eso. Pastor. Mi hijo estaba en el tercer andar de la casa. Él estaba jugando. Justamente ese día. Hemos dejado la ventana abierta. Mi hijo estaba jugando con sus juguetes. Y él me ha dicho a mí. Mi amigo puede entrar. Él está allá afuera. Ya. Que entre. No hay problema. Yo voy a llamar a él. Yo voy a presentar mi amigo, papá. Ellos estaban jugando. Y fue entonces ahí. Que solo hemos escuchado la gritería de la gente allá afuera. Ah. Socorro. Socorro. Chama a policía. Chama o bombeiro. Chama o SAMU. Socorro. Socorro. Lo que aconteció. Lo que aconteció fue que mi hijo. Se saltó de la ventana. Eso mismo. Se saltó de la ventana. Y se cayó. Del tercero andar de mi casa. Al piso. La vecina vio todo. Socorro. Un menino cayó. Un menino cayó. Fue el peor día de mi vida. Mi esposa sale cosiendo de allí. No, no, mi hijito. No, mi hijito. No, yo te he dicho. Yo te he dicho que hay que colocar. Grande. En la ventana. Vos nunca te haces caso. Ay, hermano. Vos nunca te haces caso. Vos no te haces caso. Y ahora mi hijo. Mi hijo. Yo también comencé a llorar. Estaba en un desespero grande. Mi hijito estaba con su cabeza. Azeventadita. Sangrando. Fue la cosa más triste que yo vi. Hemos llamado al Samumas. Mi hijo ya estaba muerto, pastor. Imagínese. Hemos tenido que... Hemos tenido que... Hemos tenido que... Lacrar el cajón. Porque daba mucho dolor. Ver el estado del rostro. De mi pequeñito. Esa es la verdad, pastor Moisés. En un cajoncito pequeño. Fue donde lo hemos entesado. Mi hijito fue entesado en el cementerio de la cachoeirinha. Pastor Moisés. Fue triste. Mi esposa no paraba de acusarme. Es tu culpa. Por tu culpa mi hijo se ha muerto. Vos en plata, 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 plata. No más piensas. Dinero no más piensas. Yo no aguanto. Es tu culpa. Maldito. Desgraciado. Por tu culpa mi bebé se ha muerto. Desgraciado. Vos solo piensas en trabajo. Con trabajo no más. Maldito. Maldito. No me hables. No me toques. A mí más me vas a matar. A mí más me vas a matar. Para, cariño. Yo no quiero que veas a mi hijo nunca más. Yo no quiero que veas a mi... Para, cariño. Estás haciendo un escándalo feo. La gente está mirando. Para con eso, ¿ya? Comportate bien. No me toques. ¿Qué? ¿Me vas a sojar de la ventana como a la guagua? Mi esposa no estaba bien, pastor. Y yo no la culpo. El trauma fue muy grande. El choque fue muy fuerte. Mi esposa no estaba nada bien. Yo traté de poder acalmarle. Le llevé a Bolivia en esa misma semana para ver si en Bolivia ella se calmaba un poco. Nos hemos ido a Sucre para ver si paseábamos un rato y distraer más no daba. Claro, nosotros éramos jóvenes. Mi esposa tenía 25 años y yo 26. Solo que nunca más fue igual. Hasta el día de hoy nada es igual. Ella tiene esas crisis y esas crisis comenzaron después que llegamos de Bolivia. Ella estaba en la sala y comenzó a decirme, amor, ya no voy a estar triste. Ya no voy a estar triste. ¿De qué estás hablando, cariño? De nada. Ya no voy a estar triste. Yo voy a estar feliz. A partir de ahora yo voy a estar feliz. Yo voy a estar alegre. ¿De qué estás hablando? No, es que estoy hablando con la psicóloga y ella me está haciendo bien. ¿Pero de qué estás hablando? Es que nuestro bebé ha vuelto. ¿Qué cosa? Nuestro hijo. Nuestro hijo ha vuelto, amor. Él estaba hace ratito aquí. Vas a ver. Tú también le vas a ver. ¿De qué estás hablando, cariño? ¿De qué estás hablando? ¿Será que no entiendes? Te estoy hablando de la guagua. Va a volver. Está volviendo. Era así, pastor. De lo nada ella comenzaba a hablar. Salí de aquí. Andate allá. Andate al cuarto. Un día yo le vi en la ventana. Ella echando llave, ¿sabes? Tenemos que colocar ceja aquí. ¿Pero por qué? Es que si no se puede caer de nuevo. Incluso le servía su platito. Le servía su platito. ¿Qué estás haciendo, amor? Su platito le estoy sirviendo, pues. Su platito le estoy sirviendo para la guagua. Amor, vos no estás bien. Me estás asustando. No hay ningún bebé. Mi bebé, nuestro hijo ha muerto, cariño. Nuestro hijo no está vivo. Ya, ya se fue, mi amor. Amor, no estés así. Para con eso. Mi bebé no está muerto. Mi bebé ha muerto, pero está vivo. El otro día, cuando dormíamos, mi esposa me ha dicho a mí. Amor, amor, ¿te recuerdas de su amiguito de William? Ah, ¿qué tiene? Ya le he conocido a su amiguito. ¿De qué estás hablando, cariño? A su amiguito le he conocido. Aquí también está. Aquí en la casa se queda. Su amiguito, pues. Su amiguito de William. Él también se había zojado de la ventana. Dice que, antes que vengamos aquí, él también se había zojado de la ventana. ¿De qué estás hablando, amor? Para con eso. A veces, cuando yo estoy en el cuarto, parece que le veo. Y me está diciendo, ven, mami, Vení, vení. Mami, vení. Me está llamando. Nuestro hijo me está llamando. ¿De qué estás hablando? Estás mal, cariño. No es así. Yo estaba trabajando, pastor. Teníamos que entregar un corte a un feriñero. El feriñero me ha dicho, a las tres de la mañana voy a pasar y acuate, para recoger mi servicio. No, todo bien, tres de la mañana. Temprano todavía. Si quieres pasar a las dos, no hay problema. Y yo tenía que acabar el corte hasta la una de la mañana. Y yo estaba trabajando duro. Duro, pastor. De repente, mi vecina comienza a gritar. ¡Oye! ¡Toma cuidado! ¡Oye! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué esta vecina está gritando? Esta vecina está loca. Cuando yo salgo, mi esposa se estaba parando. Se estaba parando en la ventana. En la ventana de la casa. De mi cuarto. ¿Qué estás haciendo, amor? Mi hijo me está llamando. Mi hijo me está llamando. Me está llamando el bebé. Me está llamando. ¡Salite ahí! Yo le he jalado con todo. ¡Suéltame! ¡Yo quiero ver a mi hijo! ¡Suéltame! ¡Mi hijo me está llamando! ¡Él me está llamando! ¡El bebé ya me está llamando! ¡Deja de ir! ¡Yo quiero dar un abrazo a mi hijo! En aquella noche, yo he tenido que amasar a mi esposa. Porque no daba. Yo he tenido que amasar a mi esposa. Porque no daba para estar así, pastor. No daba. Yo tenía miedo que a cualquier momento ella haga una locura. Se salte o se quiera matar. No sé. Yo tenía miedo. Yo no voy a mentir. Yo tenía... Yo tenía mucho miedo. No daba. Llamé a sus familiares, a sus hermanas, a sus parientes. Y lo que ellos me decían era, tu esposa es... Yo no tengo tiempo para venir. Vas a disculpar. Yo tengo harto trabajo. No puedo venir. ¿Ya le has llevado al médico? Al médico llévalo. Pues, tu esposa es no ve. Nadie tenía tiempo para su hermana. Yo quería que vengan solamente para que le hable. Pero sus hermanas no querían venir. Y cuando yo llamaba a su papá de mi esposa, lo único que me decía es, llévales al brujo. Tienes que llévales al brujo. Al yatiri tienes que llevar. Ahí ya se suelven todo. Ahí. ¿Acaso eso no puedes pagar? ¿Qué es pues pagar dos mil reales? No es nada. Llévales ahí un ratito. Dos mil, tres mil nomás te va a costar. No hay que ser tacaño. Es lo que me decían. Pero yo no creo en esas cosas, pastor. Yo no creo en esas cosas de yatiri, de brujos. ¿No ve? Yo no creo en esas cosas. Yo siempre traté de llevar a mi esposa al psicólogo y todo esto. Solo que un día. Un día fue por demás. Y yo estaba durmiendo. Estaba cansado. Había trabajado hasta las dos de la mañana para entregar un corte a un feriñero que quería su corte sí o sí prácticamente para las tres de la mañana. A las tres de la mañana voy a pasar, cuate, para recoger mi corte. Hermano, yo creo que no sé si voy a acabar. Ya pues, cuate, por lo menos unas veinte piecitas. Prepáramelo, pues. Voy a pasar tres de la mañana. Estoy viniendo a tu casa para recoger el servicio, cuate, por favor. Bueno. Él me pidió para que yo aliste el servicio para esa hora. Y para esa hora yo tenía que alistar el servicio. Fue entonces, pastor, que yo estoy trabajando y estoy cansado. Entrego el servicio al horario que me han pedido. Eso mismo. Lo entrego. Estaba cansado. Cuando yo entro al cuarto. Mi esposa estaba echada. Estaba durmiendo. Yo le di un beso en la frente. Oré por ella. Todo esto va a pasar, mi amor. Te amo. Y comencé a dormir. Dormí seco. He dormido profundo. Sí, seco y profundo. Por vuelta de las cuatro y media de la mañana. Yo siento que me está faltando aire. ¿Qué, qué, 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 qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mi esposa. Mi esposa me estaba apretando el cuello. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¡Sóltame! ¡Sóltame! Yo tuve que empujarle con toda mi esposa, Pastor Moisés. Le di una patada. Él estaba encima de mí. Ahorcándome. Eso mismo. ¡Horcándome! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Qué tienes? Calma, amor. Calma. Es que... Nuestro hijo ha dicho... Que así le vamos a ver. Ay, señor. No dormí más con mi esposa. Y lo peor de todo... Fue uno de esos días. Sí. Mi esposa... Con la tijera del taller. Se estaba cortando los pulsos. ¿Qué estás haciendo? ¡Solta esa tijera! ¡Solta esa tijera! El William ha dicho que me tengo que cortar. El William ha dicho que me tengo que cortar. Sí, pastor. Sí, pastor. Lo hemos internado en el manicomio. Lo hemos internado en el manicomio. Porque no había de otra. Ella estaba siendo un riesgo para la sociedad. Y incluso para mí. Tuvimos que internarla, pastor. Sus familiares no estaban de acuerdo. ¿Cómo vas a internar a mi hija en el manicomio? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso con mi hija? Tu hija tentó ahorcarme. Tu hija tentó matarme. ¿Y qué quieres que haga? Seguro vos le has hecho algo, pues. Por eso estaba defendiendo a la chica. Su familia no entendía, pastor. Mi esposa ha estado internada en el manicomio tres meses. Y en el tercer mes, cuando yo le visité. Nuestro hijo me ha venido a buscar. Ha venido a buscar. El William ha venido. Dice que me va a llevar. Dice que me va a llevar. Para con eso. No hay herguilla. Yo no sé, pastor. Yo solo sé que en el tercer mes. Cuando yo estoy volviendo a San Pablo. Y entro, pastor. En la flota para irme. Hasta La Paz. Volve cociendo. Volve cociendo. Dice que mi hija se ha muerto. El hospital ha llamado. Dice que mi hija se ha muerto. Mi hija se ha muerto. ¿Cómo así? Lo que dicen es que ella faltó. O sea, ella tuvo un ataque cardíaco. Como si estuviese siendo sofocada. Como si le faltara aire. Nadie se dio cuenta aquella noche. Y amaneció muerta. Apegada a la ventana. Fue lo que pasó. Con mi esposa. Yo sé, pastor. Usted me debe preguntar. ¿Del por qué te estoy escribiendo esta historia? Es que en estos días, pastor. En cuanto yo dormía. En el mismo cuarto que mi esposa. Yo escuché una voz que ha dicho. Pai. Vamos la fora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien está ahí? Yo tengo funcionarios que vienen aquí a la casa, pastor. Personas que traigo de La Paz. O que traigo de Sucre. Siempre traigo gente para trabajar aquí. Algunos no saben de mi historia. Nunca he contado nada. Lo guardo aquí en mi corazón, pastor. Es cosa mía. Pero una de mis funcionarias. Una de mis funcionarias. Tiene un hijito. Su hijito se llama Hugo. Y el Hugo llegó a mi funcionaria y ha dicho. Máy, máy. Tiene dos niños allí. En la casa del tío. Hay dos niños allí. En la casa del tío. Están allí. Dos niños. Tiene dos niños allí. Tiene dos niños. Tiene dos niños allí. Otros funcionarios que tengo. Me dicen lo mismo. Don, en la noche a veces parece que escucho una guagua llorando. Es un niño parece que queda llorando en la noche. No sé. Medio que así escucho en la noche. No, no puede ser. No hay ningún niño llorando aquí, hermano. Ya, este. Para con eso, ¿ok? No hay ningún niño. No hay ningún niño aquí llorando. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué esto me está pasando? Pastor. Es por eso que te estoy pidiendo esta ayuda. Gracias. No sé. Solo sé que yo tengo miedo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres cuidar los dientes de tu niño? Venga a Odontología Ángeles de la Salud. Hacemos por occidental limpieza de dientes, extracción. Cuidamos de caries de tu niño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga a Odontología Ángeles de la Salud! ¡Venga a Odontología Ángeles de la Salud! ¡Venga a Odontología Ángeles de la Salud!